Bueno, estamos ahora con Waldemar Reina, acaba de terminar la prueba de su categoría en lo que es el Gran Premio Ciudad de la Punta. Imaginamos contento con lo que fue cerrar con una victoria. Bueno, sí, contentísimo. Ahora ya han bajado las pulsaciones y es momento de disfrutar. Y bueno, agradecer a la gente que ayuda y principalmente agradecerle a la familia que a uno lo aguanta tanto en este deporte que es tan exigente y a veces un poco egoísta, uno tiene que dejar un poco a la familia al lado para prepararse. A pesar de que, bueno, a San Luis vine con uno de mis hijos, pero principalmente se lo quiero dedicar a mi señora y al resto de la familia que queda en Buenos Aires. Bueno, en lo que fue la carrera se dio una situación un poco rara, porque correr dos días seguidos en el mismo circuito, pero con condiciones climáticas, ¿te cambió? ¿El mente cambió? Sí, ayer fue mucho calor, hoy, bueno, había llovido, después aflojó, salió el sol. Había viento, es que acá cambia día a día las condiciones climáticas, pero bueno, está, el planteamiento de carrera se dio bastante parecido ayer como hoy, y hoy ya con otra expectativa, porque bueno, había que defender la malla. Bueno, sabemos que corres siempre en distintos lugares, ¿cómo se ve lo que es la organización de la carrera, el circuito? ¿Cómo lo vivís vos desde adentro? Esto es formidable, aparte esto es lo que a mí me gusta, lo que es pruebas de competencias de ruta. Y la organización, bueno, la verdad que no creo que haya un ciclista que se vaya desconforme de San Luis, y ante todo, bueno, quiero agradecerle a la gente de San Luis, como lo he hecho en otras oportunidades, por la atención, que la verdad que nos vamos muy confortados desde acá. Bueno, Valdemar, las felicitaciones, y esperemos que sea una temporada llena de éxitos. Bueno, muchas gracias, pero por lo menos ya este año lo empezamos bastante bien. Gracias.